Hola gente de YouTube, como saben, estoy en la playa y con amigos, miren todos estos amigos que tengo, tengo muchos amigos Hola, hola gente de YouTube, hola, y acá otros amigos, conozco de este Púrpura, si el que está acá Hola niño, te voy a comer, hola, 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 hola gente de YouTube, dejen su like, hola, te voy a comer, con buchibú, hola, si, hola, hola Y otro red, pequeños, esos amigos pequeños, y hay otro nuevo, hay otro nuevo, que es la hija de Silent Head, miren Hola, 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 hola Bueno, vamos a esperar un poquito, una hora aquí Zeta, 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 zeta Hey, ya lo, ya lo vieron, vino Ah, pero estos dos no midieron Me parece que están en la plaza Se ve brando, se ve brando, se ve brando Dale, estos pibes nunca quieren hacernos Ah, y otro amigo que no lo mostré ¿Saben quién es? Es el mar mar con su cuchillo Hola, me fui a jugar Minecraft Y ya, no les dije nada Porque mañana nos queda un día Un día nos queda mañana Un día nos queda mañana Un día Bueno, ¿cuándo van a venir estos tipos? Naruto El estapacaños Bocina Esos tres tipos que no vienen Ah, esperen gente de YouTube, no les mostré nada de esto Esto es ¿Vieron? Está lloviendo Lloviendo, está lloviendo Lloviendo, a ver ¡Ay, me caí! ¿Cuánto van a llegar estos tipos de mierda? Estos tipos No Esos chiquitos que están Fin, llegamos Sí, andate Escuchamos Llegué primero A partir del día de la fecha El paseo del cuidado del panty Esa sin defecto ¡Ey! Ustedes dos Deberán usar el boleto como corresponde ¿Qué? Vengan a pagar Dame ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!